Acción. Colran presenta este tramo. ¿Qué tramo? Este. Y la venganza será terrible. Bien. Ser niño es una porquería. Es nuestra habitual sección. Que contiene un opúsculo titulado Organice la mejor fiesta de cumpleaños para su hijo. Mirá vos. Horror de horrores. El momento se acerca y usted no tiene la menor idea de cómo afrontarlo. Impredecible como el impuesto inmobiliario Llega el cumpleaños del angelito de la casa. Qué linda metáfora, ¿eh? Che, qué bien que está escribiendo. Sí. Imagina para eso. No sé cómo es que no lee la que... Ahí viene el angelito, mírelo. Dice. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hacer? Bueno, no es para tanto, señora. Nada de pegarse un tiro. Ni enredarse en maldiciones. Sí. Ni a pedrear con suspiro los vidrios de tus balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive cien años contenta. Y en el día de tu muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Porque si al pie... De... Que si al pie de los altares mi nombre se te borró por la gloria de mi mare. Que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido... Ni tu novio, ni tu amante... Yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Dice. Entonces... ¿Cómo hacer? Sí, ¿cómo hacer? Si usted recuerda cómo se divertía usted en sus cumpleaños de la infancia, sabrá inmediatamente lo que tiene. ¡Ché! ¿Sabes cómo me dice? Yo cobraba todos los cumpleaños. ¿Cómo cobraba? ¿Le pegaba? Los cobran. El día del cumpleaños los bajan. Porque se ponen intratables. Soberbios. Piden cosas que no hay. Corren. Se reman todo el día. Corren. Todo sudado. Se estropean toda la ropa que uno le ha comprado. Usted los viste, los baña. Están al rato, están rebocando. Y usted los baja al final. Dice, mirá que vas a terminar mal el día de tu cumpleaños. ¿Sí? Este es Nahuel. Bueno. ¡Nahuel! Si bien el dinero es importante. Sí, en otro orden de cosas. Sí, también. No es necesario gastar demasiado. ¡Ah! Pero hay que organizar todo bien y tener una dosis más que generosa de buen humor. ¿Sí? Los chicos tienen hambre y usted con buen humor. Sí, así que tenés hambre. Le cuento un cuento. Bien. Sanguchito no hay, pero te cuento un chiste. Primero. Primero. Hay que saber que se necesitan mesas para ubicar la comida y la bebida. ¡Ajá! ¡Ah! No lo había pensado. No se me había ocurrido, amigo. Con razón, sí. No, imagínese. Todo es eso, sí. Viene la gente y todo agachándose. ¿Eh? Para servir. Tipo picnic lo hace ahí. Sí, no, pero los mozos vienen y agachados ahí. Sí. Y vio cómo son los chicos, ¿no? Sí, queda fule. Además, no, no, no. Tiene que haber mesa. Pero seguro que son útiles estas sugerencias, miren. A ver. Ubique la mesa o las mesas contra una pared o en un rincón. Claro, para que no estorbe el paso. Dice, porque usted tiene que dejar la mayor cantidad libre de espacio para que los chicos puedan moverse, participar, deambular de un grupito a otro. ¡No! Yo quiero que se queden quietos, ¿no? No, que estén quietitos ahí. No que anden por ahí a las corridas. Usted pone todas las mesas en el medio. Yo pongo la mesa bien en el medio y la silla amurada al piso. Y aquí le pongo los atos. Un cinturón. Te quedás acá y no te me mueves. Vete acá. Y ahora diviértase, caracho. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla, el cachito, que los cumpla feliz. Qué venga. Sopla la vela. Sopla la vela. Sopla, te digo. Sopla. Sopla. Qué bien soñando. Sopla. Siguiente. Ahí se la sopló el de al lado. Prendesela de nuevo, negro. Se prenden solas, se prenden solas. La zona de juegos, sí, para ir con los padres a jugar al siete y medio, a la cocina. Debe ambientarse en un rincón alejado de la mesa. El tema del presupuesto disponible motiva que muchas veces una mamá se ponga de acuerdo con otras para organizar un cumpleaños colectivo. Ah, que se sienta. Claro, en el bóndano. Alquilan un ómnibus. Claro, lo suben a todos los chicos y van al Tigre y de vuelta. Le compran dos de sangre. Mirá, dice, por la ventanilla, Pablito. No saqué la mano. Qué cumpleaños, ¿eh? Sí, dice el pibe. Y le ponen los lobos. Qué lindo eso. Qué lindo, coca. Bien, en vez de payasos, vendedores ambulantes ahí, claro. Y ahora, escúcheme, en todas partes festejan cumpleaños. ¿No fue ahí donde venden las hamburguesas? Sí, ahí en el Mac Perro. Dice, acá festejamos cumpleaños. El otro día había un cumpleaños y un ingeniero 33 años. Estaban ahí los tipos que vendan hamburguesas con unas minas. ¡Qué así, loca! Tenía una piñata ahí. Sí. Un con lo grande, el tipo. Un con lo grande, la mina. Bueno, la ropa. ¿Qué ropa le va a poner a su hijo? Recuerde que hasta los dos años los chicos usan pañales. Ah, no le va a poner un smoking. Pero si se lo olvida, se lo van a recordar los pibes enseguida, que es el tranquilo. El lugar. ¿Dónde haces? ¿Dónde haces? Cayó. Cayó. Dijo, ¡ah! 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 Dice. Porque viste que a los pibes, ¿no? Porque había un tipo que tocaba la corneta. Bueno, ¿dónde lo hacemos? En casa. ¿Tiene lugar en casa? Bueno. En el patio. En el patio. Ajá. Es necesario disponer un lugar donde van a ubicar los abrigos. Es la pieza, arriba de la cama. No, arriba de la cama. ¿Dónde está el tío durmiendo? No está el tío durmiendo, hay que tener cuidado, porque por ahí se amontonan muchos abrigos, y por ahí se rajan los nietos, y apurados se los llevan al tío. Que es petizo el tío. Queda entre los abrigos, viste, agarra el manoteo, agarra el tapado y descubre el chulo, y dice, mirá lo que hay acá adentro del tapado. Es un tipo, un petizo. Es el cotillón. Algunos se lo ponen en el abrigo, el tío va colgado en la espalda. Tiene sueño pesado el tío. Tiene sueño pesado el tío. Se queda quietito. Dice, si el festejo se realiza en una de las habitaciones de la casa. Ah, bueno. ¿Cómo va a ser un festejo en cumpleaños en una pieza? El ingeniero, fue el de 33 años. Ah, sí. Claro, mire, Clarita, me tomé la libertad de invitarla a mi cumpleaños. Pase. La fiesta se hace aquí. Bueno. ¿Cuándo vienen los invitados? Dice, los juegos programados serán del tipo de salón. ¿De qué tipo? De salón. De salón le llaman, los cuentos de salón son los cuentos malos. Esto es para evitar demasiados desplazamientos. Claro, no va a jugar, digamos, el mete gol entra en la pieza. Seguro. En un patio, la propuesta de actividades puede ampliarse, mientras que la de comestibles, la propuesta debe ser, debe restringirse si la mesa va a estar ubicada en el patio. ¿Por qué? No sé, pero en el patio hay menos morfe. Ahora, si no lo quiere hacer en su casa, el club. ¿Club? En el club. ¿Qué club? Cualquiera. El club de su barrio tiene dos ventanas. Se ve que no lo conoce. Ofrece un lugar abierto para disfrutar al aire libre. Sí, porque no te echamos todavía, está ahí. Y otro cerrado para cuando el tiempo se desmejora. Cerrado, lo único que hay es el baño. En la cancha de básquet. Claro. Si son varones... ¿Quién? ¿Los del club? Los del club. Organice campeonatos de fútbol, de básquet, de vole. ¿Y cómo empezó la Asociación del Fútbol Argentino? Sí. En un cumpleaños. ¿El cumpleaños de Grondola era? Después se quedó. Sí. Si son niñas, si ustedes son niñas, juegos de carreras, manchas, rondas, búsquedas del tesoro. Si el grupo es mixto, o sea, si son medio mixto, puede organizar carreras. Campeonatos de volei, competencias, carreras, manchas, búsquedas del tesoro. ¿Qué quedamos? Lo mismo. Siempre lo mismo. Si no es socio de ninguna institución... ¡Ah, señor! Acá no entra. Acá no entra. Si no son socios, discúlpeme. Pero voy a usar un ratito, dice. El patio un ratito. No, señor. Si no es socio de la institución, no puede entrar. No, préstemelo medio... Tiene atrás, carné. Muestra el carné. ¿Tiene carné? No. Entra. No tiene carné, no dentro yo. Está vencido el carné, pero yo ya voy a pagar la cuota. No, señor. A ver, muéstrame el carné. Sí, acá está el carné, soy yo. Primero que este es el abordo del ferrocarril, caballero. Y segundo que está vencido. Y tercero que ahora me emperré. Sí, listo. Bueno, si no es socio, en brómese. En la escuela, piensa en la escuela. ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era la escuela? ¿Es una fiesta de cumpleaños? ¿Qué te crees que es la escuela? Claro. ¿Y el segundo hogar? ¿Está bien? ¿Qué te presta en la escuela para hacer una fiesta de cumpleaños? Y mañana la voy a pedir para ir a jugar al pase inglés el sábado a la noche. ¿Quién te va a ir a buscar ahí? Dice, señorita, señorita directora, dice. ¿No me prestaría la escuela? Dice, que tengo un par de mina. Total, dice, ustedes saben, domingo no hay nadie acá. Si quiere puede venir, le dice. Después barremos, después baldeamos, barremos. Después baldeamos el patio, cualquier cosa. Mucha carolina. En plazas son lugares abiertos, también puede ser. Si usted prefiere ir a la plaza más cercana, ¿cómo va a llevar a la plaza, hacer el cumpleaños a la plaza? Un frío. Un mantel en el banco, los borrachos ahí durmiendo, los perros que vienen te morfan los sanguchitos. Si fuera su zona. Una podredumbre ahí. Vamos a ir a la plaza. Bueno, dice, lleve las bebidas en una heladera. Sí. Ah, qué lindo. Y yo tengo la sacola ahí. Con revistas. No, no empujas. Reempujes, muchachos, faltan dos cuadros nada más. Trae la larga, trae la larga. Guarda con el alarga, sí. Trae la larga. Y la enchufa, veo ahí en el... Veo que abajo de las plazas, abajo de los mástiles hay siempre una casilla ahí. ¿Vio? ¿Qué cosa? Está el cuidador que sale de ahí. No sé quién vive ahí, a mí me da miedo. En alguna está como subterránea, hay como una escalera y hay una puerta, un olor a eso. Porque ahí van... Y se dice que pasan cosas raras allá adentro. Sí, dicen que el cuidador es loco. Sí. No te acerques ahí, decían. Sí, no te va a acerques ahí, el tipo ese es loco. Sí, sí. Una vez. El tipo a los chicos. El tipo a los chicos, sí. Sí. Yo no voy ahí. ¿No? No, le da miedo a usted, ¿no? Y los baños de las plazas, ¿vió esas plazas que tienen baño? Sí. ¿No serán las estaciones, lo que dice usted? No, no. No, hay plazas con baño. En la estación también hay baños. Yo no le voy, ¿eh? ¿No? No, al baño de la estación no le voy. ¿Por qué no? No, es peligroso. No, peligroso. Y bueno, pero... Además, ¿sabe qué pasa? Usted va tranquilo, ¿no? Y en el baño, en el momento en que viene el tren, se produce... Claro, los tipos están en el baño. En la estación Palermo. Y se produce una trepidación que causa el tren cuando se avecina. ¡Viene el tren, viene el tren! Y todos se empiezan a apurar. Y ese es un momento muy peligroso, porque el hombre ha apurado. Se quiere salir rápidamente para agarrar el tren. Sí, un día yo estaba... Discúlpeme, estaba en la estación Palermo, vio que tiene el baño en el entrepiso. Se empezó a mover la estructura porque venía el tren. ¡Y, un tipo! El tren, el tren, dice que me pierdo el de Pilar. Dice, no viene uno, está en el... ¡Oh, Dios! No. Le digo, pero señor. Y el tipo nada, no me contestó, salió corriendo. Pierdo el de Pilar, dice. Y algo más, dice. Sí, vas a perder vos. Bueno, entonces lleva la heladera a la plaza, ¿no? Prepare sándwiches de jamón y queso en pan lactal cortado en diagonal. Ninguna otra cosa. Ahí va. No sándwiches de mortadela en pan árabe. No. Sándwiches de jamón y queso cortado en diagonal y de pan natal. Póngale paleta, los chicos no se dan cuenta. ¡Ah! Y además póngale poquitos. Sí, después se le cae. Sí. Y lo dejan. Sí. Lo muerden y lo dejan ahí en un costado. Sí, lo dejan ahí en un costado. Sí, lo dejan ahí en un costado. Desperdician todo, los chicos. ¡Ah, dulce! Ya, escuché. Yo a los chicos no les doy nada de comer cuando hay cumpleaños. ¿Para qué? Un chisito, chisito, dele. Chisito, esa podredumbre. Total es como tirarle margarita a los chanchos. Disculpenme. Un olor a chisito. Pocholo. Ah, no, pochoclos. Ah. Galletitas dulces y saladas. O sea, galletitas que al mismo tiempo le han echado dulce y sal. Los chicos vomitan. Y canapés son esas cosas. Sí. No se aconsejan los alimentos muy grasosos. Como por ejemplo, qué sé yo. Un lechón. Un lechón. Le dicen, ¿no querés un lechoncito? Un lechoncito de lechón al bebé, señora. Un poquito de queso de chancho con pancito. Un poquito con pancita. Y después para empujar un vino. Dice. No, dice, no conviene en la plaza los alimentos muy grasosos porque no hay donde higienizarse. Y está la canilla esa que está. El surtidor está. La canilla petiza esa que está ahí. Está para arriba. Ah, bueno. O el bebedero. Bebedero es mejor. Y también dice, la otra desventaja es la falta de sanitarios en la plaza. Ah, qué bueno. ¿A qué vienen? ¿A divertirse o a qué? Sí. Que le pongan inodoros en vez de hamacas. No. A traer heladera ahí nomás. Sí. A traer heladera. ¿Cómo, cómo? Un inodoro colgado, amigo, para que los chicos... Ah, inodoro hamacas para los chicos. Qué bueno. Yo no empujo, dice. No. Qué lindo, che. ¿Vas a hacer bañitos para niños con juegos? Sí. ¿En vez de aprender jugando? Sí. Tenemos de todo. Tenemos en el baño, tenemos tobogán, suje y baja, calecita, la calecita, de todo. No me voy a recordar de la que sí es. Sí. Bueno. ¿No le gusta la plaza? En un salón. Sí. Si puede alquilar, tiene salones de varias categorías y coge. A ver, por favor, dígame. Busque por su zona. Claro, porque si usted vive, digamos, en Belgrano, no va a hacer la fiesta en Temperley. Hay más salones que farmacia ahora. Claro. Seguramente encontrará lindísimas casas refaccionadas. Sí, pero no las alquila. Si aquí vivo yo, me diré. ¿Nunca quisieron alquilar usted la casa por cumpleaños? En casi todos los casos ofrecen el servicio. Claro. El baño. De comida y animación. También te la anima el tipo. ¿Tienes que le anime la fiesta? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo la están pasando? Disculpen que no soy muy bien animador, pero yo soy de la inmobiliaria. Les voy a contar un chiste. Ahí en la calle Venezuela y Muñiz hay una que se llama 1, 2, 3 y son tres hermanas que lo animan. ¿Sí? Tres hermanas grandes ya. Chicas adolescentes. Vamos, ché, un día vamos a hacer como que era un cumpleaños. Bueno, presupuesto. Ah, bueno. Salones de primera categoría, 2.000 dólares. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Bien! 2.000 dólares un salón. ¿Lo va alquilando o va a comprar? No, no, no. Podemos comprar. De segunda categoría. Sí, sí. 500. ¡Bien! No llego. Tercera categoría, 400. No. Sigue siendo un poco caro. Incluida la animación, 4.000 dólares. ¡Eh! ¡4.000 dólares! ¿Cómo? Pero, ¿quién anima? ¿Quién anima? ¿Quién anima? Escúcheme. ¿Elizabeth Taylor? Leonardo Simon. ¿Quién va? ¡Yuya! Animadores profesionales. Ajá. Eh, 300 pesos la hora. Sí. Bueno, sí, pero... Estirán a propósito, que te cobran por hora para contar un chiste y ponen tres horas. Y se resulta que... Se equivocan cuando lo cuentan, ¿vio? Para... Un salón es bueno, ¿eh? Por otro lado, desde hace años, las casas de comida tipo americana... ¿Cuáles son las casas de comida? Sí, las que dijo usted hoy. Bueno. Alquilan el patio e incluyen la vianda. ¿Eh? Una vianda, mirá vos. Esta... ¿Cuál? La vianda. Está integrada por una hamburguesa una porción de papas fritas, un vaso de gaseosa y la torta. La animación la hace usted o la contrata aparte. Bueno, no me gusta. Bueno, ahora, ¿a qué se puede jugar en un cumpleaños? Que no es cuestión de que todos estén ahí, no sé cómo. Seguro, aburrido. Se aburren y después... Bien. A la botella, ¿por qué no? Esos son los cumpleaños de 19, 20. Por ejemplo, a ver, de 8 o 9 años. Son distintos los jueves. Imagínese, chicos de 1 o 2 años no van a jugar al chincuín. Claro. Mire, un chico a los 8 o 9 años ya comprende perfectamente lo que significa competir. Ah, dice, sí, ya sé, esa que... Que uno le gana al otro, dice. Por eso las competencias los entretienen mucho. Una idea para las carreras es la de los broches. Se forman dos equipos y por turno deben buscar un broche y colocárselo a otro compañero que está en otro rincón. Ah, ja, ja, ja. El equipo que junta más broches gana. No entendí. ¿Cómo es? Un equipo agarra un broche y se lo mete al compañero. Se lo abrocha al otro. Sí. Le pregunta, son de 8 o 9 años. Pero son picos. Le pregunta, ¿cuántos años tenés? 8. Entonces... También les gusta Dígalo con Mímica. Uy, con Nelly Raimond. O Carrera de Mentes. Sí. Bueno. En los bailes... En los bailes le gustan las menas. Sí. Dino va a andar con un broche en el baile. No crea, es que uno poquién así. Sí. Si usted los hace bailar nena con nene... Está bien. Si enseñelos bien. Claro. Pida en un sorpresivo alto de la música que se junten de A3, de A7, de A10, de A2... Está bien, como hacen los padres. Claro. Haciendo sentar a quienes no logren cumplir con los felices. Juegos de pocos movimientos son ideales para habitaciones pequeñas, como por ejemplo el baño. Bueno, el espejo, el del espejo y el del loro. El del loro lo conozco. Es un cuento. En el primero, la consigna es imitar los gestos del adúltero como si se vieran en un espejo. Usted se pone delante del adúl y por ejemplo haga algo usted. Sí, a ver, mire. Perdí. El del loro se juega a A2. Uno habla y el otro repite exactamente lo que dice la voz cantante. Exactamente lo que dice la voz cantante. Cuando se enfrentan dos compañeros de distintos sexos es más divertido. Sí. No es muy divertido. A ver, de 10 a 12 años. El baile del escoba o el del plumero. ¿El del plumero cómo es? El del escoba lo conozco, pero el del plumero cómo es. Bueno, el del plumero es nuevo. Es nuevo. Primero hay que preguntarle quién juega y quién no juega porque después dice, sí, yo juego, yo juego y cuando le toca a él dice, no, no. Pido. Prefiero el del escoba dicen después. En la pampa legendaria donde relincha el peludo. A mí es una yegua muerta. Bueno. Va a ser festejando su cumpleaños. Sí. No, dice, ponga a los chicos en pareja. Ah, desde chico, lo caza. poner de novio así, se le van pronto. Sí, chau. Y a uno aparte bailando con la escoba o con el plumero. Anoche dice, me apreté una escoba, ¿no? Que estaba mejor que las minas que habían ido. estaba mejor que las minas. Le digo, menos mal que me callé así. Así está. Sí, sí. Al plumero le digo. Sí, mejor. A la escoba no me atreví. No, no. Le digo, nena, qué plumas. Con la escoba no quise. Bueno, este... El baile de las sillas lo puede hacer aunque no cuente con sillas. Ay, ¿cómo? Para eso use papeles de diario. ¿Y se sienta arriba del papel de diario? ¿Cómo? ¿Papeles de diario en vez de silla? Y bueno, es que somos pobres, sí. Bueno, ponga tantos papeles de diario como chicos haya y saque uno cada vez que pare la música y iban quedando cada vez... Qué estúpido. Carrera de embolsado. A ver. No. Peligoso. Yo fui a ver una carrera de embolsado pero las bolsas eran muy chiquitas. ¿A dónde le llegaban? Abajo de las rodillas. Y usted sabe, se me salía la bolsa. Sí, sí. Pero fue el gran premio argentino de carrera de embolsado. Todo el país recorrí. Ajá. ¿Dónde largaban? Pues largamos acá en el Automóvil Club. Sí. Vino gente de otros países. Está la televisión. Una bolsa, tienen los norteamericanos con resorte abajo. Exactamente. Y los japoneses también. Ah, los japoneses. Y los australianos. Sí. Bueno, venían con canguros. Canguros, sí. Hacían trampa eso. Sí. ¿Y hasta dónde era el rally? Hasta Libertador y Tagle. Ah, corté. A ver, último juego. Por favor. Último juego. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Un último juego. Cuatro minutos. Un jueguito de cuatro minutos. A ver, en lugares amplios, organice carreras en cuatro patas. No, 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 en serio. Tengo otro compromiso, no puedo ir. Carreras sentados, carreras arrastrando la cola. Ah, conozco, ¿eh? ¿De dónde venís? ¿De un cumpleaños? ¿De un cumpleaños? Está bien, ¿eh? Saltando en un pie, en ese movimiento que se llama pedicoj, y bailes con órdenes, como juntarse pollera con pollera, color con color, y... Sí, todos contra todos. Bueno, el juego del fotógrafo. ¿Cómo es eso? El del cumpleaños es el fotógrafo, y los amiguitos se ponen juntos en pose. El fotógrafo... Escúcheme. ...los mira uno por uno y se retira. No lo mando más a ese jardín al pibe. No, pero fíjese cómo es. Se hace toda una pose colectiva, ¿no? Sí. El fotógrafo los mira, después se va, salen uno o dos, y después el fotógrafo vuelve y tiene que saber quién se fue. Ah, ¿no le gusta? Eso me... Me gusta más el del plumero. Ya me parecía. Usted se acostumbró ya, sí. Sí. A ver, ¿el del huevo en la cuchara le gusta? Bueno. Es difícil. No, me parece que sea para chicos, escúcheme. Es muy difícil. Sí. Es complicado, pero es lindo. Yo gané una vez. ¿Sí? Ganó un curso de huevo en la cuchara. ¿En serio? Claro, pero yo hice trampa. ¿Por qué? Y porque... en realidad tenía un cucharón. Porque no había reglamentación sobre el tamaño de las cucharas. Claro. Ni tampoco sobre el tamaño de los huevos. Bueno. Por eso, cuando usted organice, por ejemplo, una fiesta criolla de esa con palo en jabón, hay que hacer siempre un reglamento. Palo en jabón, muy bien. Se anota correspondiente documento de entidad. ¿Usted quiere subir al palo en jabón? Muy bien. Cantidad de jabón que tiene el palo. Altura del palo. Bien. Grosor del palo. Sí. Y todos tienen que subir el mismo palo. Pero atención, porque el que sube último el palo en jabonado... Tiene menos jabón. Es más fácil, porque ya la otra gente le sacó el jabón. Así que hay que enjaborar el palo después de cada participante. Muy bien. ¿Tenés ahí el ayudante? Carlos. Sí. Enjabóneme el palo. Sí. Carlos, dice... Otra vez. Mire, que he tenido laburo fulero, dice. Más arriba, le dice. Más arriba. Sortija. Mide la sortija. Ahí va. Ajá. ¿Eh? Y revisa con el... Revisa. Con el de cada uno en sarta. Cada uno en... Que no sea muy finito. Claro. Si no en boca. Coso, el huevo en la cuchara. Muy bien. A ver la cuchara. Ahí está. Muy bien. Y ahora dice... Bueno, ahora vaya a la alargada. Está bien, está bien, está bien. Bueno, con todo esto, usted le va a hacer un cumpleaños. No se va a olvidar más el pibe. No se va a olvidar más. Qué bonito estar aquí. Qué lindo eso. Yo le digo porque yo nunca tuve cumpleaños. ¿Cómo, Alejandro? ¿Cómo? ¿Jamás le festejaron un cumpleaños? Pero usted se portaba mal. ¿Por qué? No, no. ¿Qué cumpleaños usted? ¿Sabes? Desde chico a mí me ocultaron la fecha de mi cumpleaños. No. ¿En serio? Claro, para que yo no pidiera y no deseara. Y yo preguntaba, ¿qué día nací, papá? Y me daba unos bollos. ¡Pum! Insolente. Me está preguntando, dice. Esas cosas no hablan los chicos. Cosas no hablan los chicos. Cosas de las cosas mías, dice. Dice, porque yo quería el cumpleaños. ¡Pum! Una patada. Pero a medida que pasaba el tiempo, ¿usted no se daba cuenta que algo cambiaba en usted y que usted ya no tenía? ¿O un año y medio, por ejemplo? Yo nunca supe. Yo ahora no sé la edad que tengo. ¿No sabe cuántos años tiene usted? No, no, no. No sé. No sabe. Más o menos. Puede ser. Hace diez años ya había nacido. Porque me acuerdo que estaba con usted. Sí. Este. En un lugar se... Pero no, yo no tengo mucha noción. Entiendo. Bueno, pero puede elegir un día al azar y... Ahí está, vamos a elegir. A ver, déjeme pensar a ver qué día voy a elegir para el cumpleaños. Desde ahora voy a tener cumpleaños. Un lindo día. Un lindo día, el hija, eh. Un día... Hoy. Bueno, no, tampoco. Pero hoy no, hemos venido con las manos vacías, no le conviene. No, no, no. ¿Cómo no me conviene? Y porque hoy no hemos traído nada para recordar. Pero podemos hacer algún juego, eso sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué no sé? ¿Vamos a organizar una fiestita ahora? Vamos a hacer una fiesta ahora, sí. Bueno, mientras va esta tanda publicitaria, le juega una carrera arrastrando la cola. Bueno. Está bien. Adelante, señor director. Yo también.